La Alarmante Cifra La Alarmante Cifra La Alarmante Cifra La Alarmante Cifra Triste y lamentablemente en Argentina, tan solo en lo que va del año 2024, se registra la repudiable suma de prácticamente un femicidio por día. Y aquí, un resumen de las víctimas que han sido difundido por los distintos medios de información. Rosa Vanessa Mamani Vargas, Yamila García y Jennifer Obregón fueron tres de las primeras mujeres asesinadas en enero del presente año. La nómina de asesinatos de mujeres en este año se inició el primero de enero en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, con la muerte de Rosa Mamani Vargas, de 20 años, una joven de nacionalidad boliviana y madre de dos hijos. Fue asesinada en su domicilio particular producto de una brutal paliza propinada por su pareja, Rogelio García Robles, de 26, quien fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo. También, el primer día del año, sucedió el crimen de Yamila García, de 39 años, mamá de una niña de 7, quien antes de ser asesinada, le advirtió sobre su muerte a una vecina, diciéndole, te abrazo fuerte, porque hoy, mi marido me va a matar. Más tarde, García fue hallada bestialmente golpeada y estrangulada en su casa, de la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Por este hecho, quedó detenido la pareja José Antonio Cardoso, de 46. Luego, fue el turno de Jennifer Obregón, 15 años, oriunda de la localidad de General Pinedo, provincia del Chaco, quien, tras una discusión con su novio, identificado como Rodrigo René Ríos, de 20 años, Obregón fue ejecutada de dos balazos, uno en la cabeza, muriendo en el acto. Seguidamente, Ríos se quitó la vida, con la misma arma de fuego. Otra muerte, relacionada con violencia de género, que aún es materia de investigación judicial, es el de Anabeli Ayala, 29 años, ex pareja del ex futbolista de Boca Juniors y otros clubes, Oscar Junior Benítez, ocurrido el primero de enero, en la localidad bonaerense de Bursaco, en la que se investiga, si la víctima a prima facie, se quitó la vida o fue ultimada. Un caso, en pleno proceso. Otros dos crímenes registrados, en la primera veintena, de este 2024, fueron los asesinatos, de las niñas, Xiomara Aylén Vallejos, de 3, y Milagros Aylén Prestes, de 10 años, las cuales, tuvieron lugar, en la ciudad santafesina de Reconquista, en la localidad misionera, de Colonia Aurora, respectivamente. El crimen de Xiomara, ocurrió el 9 de enero, en Reconquista, Santa Fe, causal, trauma cranoencefálico grave, a raíz de unos tremendos golpes sufridos, y por el cual, fue detenido el novio de la madre de la menor, identificado como Bruno Luis Martínez, de 26 años. La niña fue asesinada, literalmente, porque no pedía ir al baño. Ahora, el imputado, enfrenta la carátula de homicidio, agravado por ensañamiento y alevosía, mientras que los indignados vecinos, saquearon y quemaron la casa, de este abominable sujeto. Por otro lado, el asesinato de Milagros, se descubrió el día 10 de enero, luego, de que fuera hallada, en una plantación de maíz, en Colonia Aurora, provincia de Misiones, situada a unos 50 metros, de la ruta provincial, Terrada 222. La policía informó, que el cuerpo inerte, de la pequeña niña, presentaba un cordón en el cuello, a la vez, que aparecieron indicios vehementes, de que fue abusada sexualmente. El acusado, de cometer el femicidio, fue detenido inmediatamente, e identificado, como Daniel Alberto Nacimento, 62 años, un pastor evangélico, que se dedicaba, a vender libros infantiles, en la zona, y que además, ya presentaba antecedentes, por haber violado a una menor, en la localidad, buenaherencia de San Isidro. En otro sangriento hecho ocurrido, en la provincia del Chaco, localidad Presidencia La Plaza, tuvo como víctima fatal, a Gabriela Betiana Alarcón, de 31 años, una docente, y también madre, de dos adolescentes, que tras una acalorada discusión, con su marido, un suboficial, de la policía chaqueña, sindicado, como Claudio David Mambrín, 35 años, fue bestialmente ejecutada, con un balazo en la cabeza, tras este crimen, Mambrín, se quitó la vida, con la misma arma de fuego, un caso, muy similar, al de Jennifer Obregón. El domingo 7 de enero, otro femicidio, en tres isletas Chaco, esta vez, fue el turno, de Mirta Irasábal, de 51 años, esta, fue horcada, hasta la muerte, con una cámara de bicicleta, el autor, su pareja, identificado, como Ramón Jiménez, quien aún está, prófugo de la justicia. La noche del 19 de enero, se perpetró el femicidio número 19, en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López, y le costó la vida, a María Elvida Forfaro, una mujer de 38 años, que murió asesinada, a golpes en el rostro, y apuñalada, delante de su bebé, de dos semanas, por el horrible crimen, detuvieron al cónyuge, Lucas Ezequiel Polito, de 42. Recordemos que el 17 de enero, se produjeron otros dos femicidios, en la provincia de Salta, La Linda, pero de Linda, las noticias no tenían nada. Laura Díaz, una mujer de 64 años de edad, fue asesinada, salvajemente apuñaladas, por su expareja, Miguel Elvesio Moreno, de 72. El móvil del crimen, celos. Esto ocurrió, en la ciudad de Metán. Posteriormente, el cuerpo sin vida, de una joven, identificada como Julieta Siles, de 23 años, fue hallado en un baldío, del barrio tabacalero, de la ciudad de General Güemes, Salta. El cuerpo, presentaba una herida de arma blanca, y traumatismo encéfalo-cranial. Por el hecho, al momento hay un masculino mayor de edad, de profesión camionero, en calidad de detenido, y del que aún, no trascendieron datos filiatorios. Otro resonante y lamentable suceso, ocurrió, en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, donde Berenice González, de 23 años, madre de un niño de cuatro, tras salir con unas amigas, la noche del día jueves 25, terminaron, en un domicilio, entre las 3 y las 5.30 horas de la mañana, del día viernes. Allí, en compañía de más personas, habría consumido alcohol, y sustancias prohibidas. Se ignora aún, si fue obligada o inducida. Según testigos del caso, vieron salir a la joven, eufórica y alterada, y a la brevedad, se desvaneció, en plena vía pública. A pesar, de ser derivada, un hospital, Berenice falleció. Causa, muerte encefálica, seguida, de paro, cario respiratorio. Este hecho, está en pleno proceso, y en las últimas horas, las autoridades que intervienen, informaron que además, fue abusada sexualmente. Hoy, cuentan con dos detenidos. Según reporte de especialistas en la materia, se contabilizaron crímenes en la provincia de Buenos Aires, en cantidad, 5, Santa Fe 5, Chaco 3, Misiones y Salta 2, y tanto Chubut, como Córdoba, Mendoza, San Luis, y La Rioja con uno. Y el 59% de los casos, es decir, 13 víctimas, el asesino, era pareja o expareja de la víctima. Así, con estos hechos y datos, queda remarcado una clara ruptura de convivencia social, que parece empeorar día a día. Lamentablemente, tal como podemos observar, la calamidad criminal llamada femicidio, sigue escalando peldaños, con total descontrol. Como ciudadanos de bien, tenemos la obligación moral de exigir cada vez con más ímpetu, y con estridente sonoro grito, de justicia. Leo sus conceptos en los comentarios. Esto fue, Crímenes PB, donde la verdad merece ser contada. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!